La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Cuerpo de Bomberos del municipio. El Ministerio Público verifica si el alcalde evadió el pago de la seguridad social del Cuerpo de Bomberos vinculados para la vigencia 2020 entre los meses de enero a abril. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al alcalde de Bosconia, César Edulfo Villar Estrada, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Cuerpo de Bomberos. La entidad verifica si el investigado avaló el uso del bien fiscal del ente territorial ubicado en el barrio Los Ángeles para reubicar los voluntarios sin que se llevara a cabo una resolución, las cuales correspondían a cinco locaciones construidas con un área de 18.542 m2. Además se verifica si el alcalde evadió el pago de la seguridad social del Cuerpo de Bomberos vinculados para la vigencia 2020 entre los meses de enero y abril, como también si en este mismo previo se le permitió por aproximadamente 17 meses coarrendar presuntamente la empresa de transportes Nacho Trans. De esta manera, la Procuraduría busca verificar a través de la solicitud de diversas pruebas el presunto uso inadecuado de los recursos económicos y fiscales del municipio. Valle du Parc, los rumores eran ciertos. ¡Llegó por primera vez Looping Park! Y trajimos algo nunca antes visto, la única montaña rusa con giro de looping que viaja por Colombia. Nos caracterizamos por tener atracciones nuevas y diferentes, como el poderoso Spider-Man, único en Latinoamérica, el Hotel del Terror, Superman y Capitán América. Las atracciones más altas que han llegado a la ciudad. Gran inauguración 8 de diciembre junto al Centro Comercial Guatapurí. Adquiere ya tus boletos con el 30% de descuento. Entra a mundoboletos.com